Y a esta hora, actividad del Presidente de la República, Nicolás Maduro. Buenas tardes. Venezuela, Venezuela. Buenas tardes a toda nuestra patria amada. Ahora, estamos en un lugar especial de la ciencia, del conocimiento, de los sueños de Venezuela. El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IBIT. Me vine hoy, a un día, dedicado al trabajo de la ciencia, de la investigación. De la ciencia, de la investigación para la búsqueda y la aplicación de soluciones a los problemas de la salud, de la vida, de la economía, de la naturaleza, del cambio climático. Cuántas cosas, ¿verdad? Y hemos dicho que solo a través de la ciencia y su desarrollo, a través de la investigación, de la innovación, de la tecnología, Venezuela va a transitar el siglo XXI, a transitar el siglo XXI en la vanguardia de las naciones del mundo, como ya estamos en la vanguardia en muchos aspectos. Pero la ciencia, la innovación, la tecnología, son elementos cruciales que determinan, que marcan de manera absoluta lo que va a ser el devenir del siglo XXI y de la humanidad, la ciencia y la tecnología. Estoy aquí en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Bueno, aquí estoy con... está con nosotros el director. Alberto Quintero. Allá está Alberto Quintero, que se vistió de gala hoy. Está elegante Alberto Quintero, director del Ibit. Está con nosotros la vicepresidenta de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud de Gobierno, la compañera investigadora científica y profesora Gabriela Jiménez. Está con nosotros la doctora Magaly Gutiérrez, ministra del Poder Popular para la Salud. Está el gobernador del estado Miranda. Estamos en su territorio, en los altos mirandinos. Héctor Rodríguez Castro. Está el ministro de Agricultura que le mete a la ciencia, a la tecnología y a todo lo que sea el conocimiento para la producción. Wilmar Castro Soteldo. Está el vice... ¿cómo es? El vicepresidente de Comunicación y Cultura, Alfred Nazareña Áñez, el ministro de la Presidencia, Jorge Márquez, que fue a hacer una inspección en un lugar muy bello que vamos a mostrar mañana. Y vino. Y aquí está. Bueno, y yo estoy aquí con el doctor Cardier. Cardier. El negro Cardier de Caicara del Orinoco. Y la doctora Olga Wittit, director y su directora de algo maravilloso. La unidad de terapia celular. Porque queremos mostrar a nuestro pueblo en primer lugar, a la comunidad científica nacional, y a los pueblos de América Latina y el Caribe y del mundo, lo que Venezuela está haciendo con conocimiento, con investigación, con paciencia, y con mucho amor. Conocimiento, paciencia y amor. Aquí está el doctor Cardier. Bienvenido, doctor. ¿Qué le podemos explicar de esta unidad de terapia celular a nuestro pueblo en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas? Por favor. Buenas tardes, señor presidente. Bienvenido a el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, patrimonio de Venezuela en la área de ciencia, tecnología, que ha dado muchas cosas. Por ejemplo, hace poco decía, los espaguetis, las arepas que nos comemos, están enriquecidas de hierro por trabajo del doctor Lairice. Correcto. Los trabajos de COVID que pusieron al país arriba y nos protegió, están muy apoyados desde su gobierno acá. Acerca un poco el micrófono, Cardier. Y ahora le vamos a mostrar al país lo que hacemos con regeneración de órganos y tejidos en personas que tienen dañado algún tejido. Esta fue una unidad construida en el año 2005-2006 con fondos del gobernador Diosdado Cabello cuando estuvo en el estado Miranda, con fondos del FONACID para equipamiento y estos últimos años con un apoyo monumental desde el área de ciencia y tecnología y de todos los trabajadores del IBI. Correcto. Esa es la unidad de terapia celular. Le voy a mostrar ahora, de una manera rápida, sencilla, qué es lo que hacemos. Correcto. ¿Para dónde vamos? Todos comenzamos con células. Nos vamos para acá. Atención. Comienza todo con células. Dice el doctor Cardier. Esto es una incubadora, ¿verdad? Donde tenemos frascos, tenemos frascos de cultivo. Ya le voy a mostrar uno. Por favor. Tenemos frascos de cultivo como ese que va a llevar la doctora. En estos frascos de cultivo, esto que usted ve aquí, tiene líquido. Ese líquido es un medio de cultivo que es como si fuera la sangre con nutrientes y aquí se están multiplicando y transformando las células que vamos a usar en pacientes. Las llamadas células madre. Las llamadas células madre, que son las que dan origen a las células del organismo como hueso, como piel. Ustedes tienen aquí en esta nevera, ¿bajo qué grados está esta nevera? Esto está como si fuera nuestro cuerpo. 37 grados centígrados, oxígeno, 5% de CO2 y las tenemos en frasquitos para que se multipliquen. Y una vez que ellas están creciendo... Este es un lugar de cultivo de las células madre. Este es un lugar... ¿Estas células madres, de dónde las obtienen ustedes? Estas células, si usted tiene un problema en el hueso y tenemos que regenerarlo, vamos a la cadera. Aquí en el hueso de la cadera, ahí se pincha y se extrae médula ósea y traemos eso acá a la unidad de terapia celular en las cuales nosotros podemos transformarla y seguirlas creciendo. La célula madre de la cadera, ya cultivada, se pueden regenerar huesos. Con la célula madre de la cadera, usted va a venir y va a ver esto acá. Correcto. Es lo que la doctora Olga Vític tiene acá, que es las células. Puede mostrársela al presidente acá. Pero lo que usted va a ver ahí es lo que está aquí. Correcto. Ustedes pueden poner la cámara para que todas las personas que nos ven por televisión, por redes sociales, puedan visualizar lo que yo también estoy en este poderoso microscopio. ¿Las ves? Claro, completamente. Alargaditas. Alargaditas, correcto. Lo que está ahí, en la pantalla. Es lo mismo que tenemos allá en la pantalla. Es la morfología que tienen ese tipo de célula, un tipo de célula madre, que es el que más se utiliza en regeneración, que son las células estromales mesenquimales. Esa es la forma que ellas deben de tener. Correcto. Una alegría para ustedes. Ahora, usted puede ver aquí. Esto es una célula. Esto es una célula. Vamos a explicarlo bien. Estas alargadas son células, son células, y estos son espacios vacíos. Ellas se multiplican y cubren todo eso. Ocupan el espacio. Y una vez que están ahí, las transformamos en células que hagan hueso, por ejemplo. Correcto. Porque usted tiene una fractura de hueso. Entonces, esas células de hueso nos vamos a hospitales públicos. Hoy estamos, el centro vanguardia está en Yaracuy. Excelente. Con el gran apoyo del gobernador Julio León. He tenido informaciones verdaderamente espectaculares del gobernador León Heredia, quien me mantiene informado, me envía las fotografías de los niños recuperados, de las personas recuperadas de facturas, de quemaduras de la piel. Una cosa impresionante, doctor Cardiola. Ya lo vamos a ver allá. Claro, pero estas son las células, y el país vea, cuando uno habla de células, la gente no entiende, pero estas son las células que se multiplicarían. Continuamos entonces. Una vez que ese proceso está ahí... Venga, doctora, con nosotros. La doctora Guiti tiene que guardar. Claro. Aquí vamos con el negro Cardiola, de Caicara del Orinoco. Caicara del Orinoco. Director de la unidad de terapia celular. Por ejemplo, hacemos esto. Este es un hueso normal. Correcto. Que si se fractura, queda así. Partido. Si no se une, si no se une, esto queda como un chicle, queda así. Sí, y se hace un callo ahí amorfo. Amorfo. Con las células que vimos allá, las transformamos en células de hueso, las ponemos aquí y pega el hueso, y ya lo vamos a ver. Es un pego, pues. Así es. Ah, ¿qué dice Castro Sotelo? ¿Un pego? Ah. Pego de garra. Pero de verdadito. Mira, en la cadera. Ah, rodilla. Rodilla. Que la gente sufre de daño del cartillo. Pero bastante, ¿oíste? Se saca de aquí, sobre todo en personas jóvenes. Se saca la célula madre de ahí mismo, de la rodilla. Se toma una biopsia, el traumatólogo toma una biopsia de dos milímetros, la llevamos a la unidad de terapia celular, las tenemos tres, cuatro semanas, volvemos con el traumatólogo, y nosotros, este, lo ponemos aquí y se cura. Correcto. Luego tenemos algo importantísimo que afecta a cientos, decenas de miles de pacientes en Venezuela, que es la enfermedad periodontal. El diente está agarrado al hueso, si el hueso tiene defectos, se cae el diente. Entonces, eso es la enfermedad periodontal. O sea, que se va descubriendo la raíz. Así es. Exacto. Entonces, el diente queda pelado. Así es. Y se mueve. Yo tengo algo de eso aquí en un diente. Bueno. Entonces, es paciente nuestro. Es paciente nuestro. Pero no se mueve. Está descubriendo su diente. A lo mejor le puso pega loca por ahora. Entonces, ahí ponemos células, hemos tratado, hemos hecho... ¿De dónde se saca esa célula madre? Importante. Porque esa célula madre ya no es suya. Tenemos un banco de células. Hemos obtenido financiamiento del gobierno, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, para un banco de células. Porque mis células, esas células que usamos, le sirven a cualquier paciente. Y se regenera toda la raíz. Y no se rechaza. Y uno no pierde el diente, ni la muela. Ah, Silita. Esta es la solución al problema que tengo aquí del diente este aquí. Quiero decirle que en el centro, en el servicio de odontología del IBI, que está la vanguardia de estos tratamientos acá. Qué belleza. Y bueno, gran apoyo. Qué belleza. La ciencia y la tecnología aplicada a la salud, a la vida. Quiero decirle que yo tengo células en un diente. ¿Verdad? ¿Cómo te fue? Excelente. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo fue el tratamiento? Yo tenía un tratamiento de conducto hace 20 años. Mi diente estaba muerto. Pusimos células y yo sé que me curé, se sensibilizó. No puede ser. Porque tengo sensibilidad. Increíble. Milagro. Entonces, esto es lo que llaman tratamiento de conducto, que es lo que llaman el nervio. Ajá, atención, odontólogos y odontólogas. Yo tengo una hermana odontóloga. Ok. Sacamos, ponemos las células ahí y regeneramos la pulpa. Eso es, tiene un impacto en salud odontológica que se pierde de vista. No, no, no. Esto es increíble. Y hemos hecho, tanto aquí como en Yaracuy, en Misión Sonrisa, tenemos un gran grupo de pacientes. Bueno, y van a tener cada vez más. Y lo mayor, mayor que acabamos de hacer y que usted lo va a conocer, es lo que es regeneración de córnea. Cuando el paciente se quema la córnea, si yo me quemo la córnea, por ejemplo, usted puede ver acá. ¿Y ahora es la visión? Este es... Con permiso, aquí. Aquí está un paciente. Aquí está un paciente. Atención, mundo bueno. Venezuela en la vanguardia de la utilización de las células madres en las terapias celulares para la recuperación de la vista en pacientes con córnea destruida por algún producto químico. Aquí está un paciente, el primero que se hace en Latinoamérica, lo hemos hecho aquí en Venezuela. ¿Vos, Alfredo Nazaret? Se quemó la córnea, es esta córnea, y entonces con el oftalmólogo, que lo hicimos en la unidad oftalmológica de Caracas, con el doctor Félix Pérez, se le toma una biopsia de un milímetro del ojo sano. Se trae acá, se crecen las células, y una vez que tenemos las células, el oftalmólogo las pone y tenemos un paciente que ya tiene tres meses en evolución. O sea, Cardiel, ¿le toman las células del propio ojo enfermo? No, del sano. Del sano. Y la célula después se la pone en el ojo enfermo. En el ojo enfermo. ¿Cuál ha sido el resultado? El paciente en estos momentos está muy bien, superó la fase aguda, no ha habido efectos secundarios ni adversos, y le seguimos una evolución semanal y el paciente está bien. Vamos a esperar unos ocho meses para ver si la córnea se formó. Bueno, milagro pues, milagro de la ciencia venezolana. Y esto, aquí es donde puede ver lo que hacemos, este es un hueso fracturado de este señor de 83 años que lo iban a amputar, se obtuvieron sus células y vea el hueso totalmente curado. Oye, eso se da mucho, Cardiel. El tema ya cuando uno pasa los 80 años, las caídas, las fracturas de huesos largos, la fractura de cadera, que a veces lleva a la muerte. Acientes, sobre todo motorizados. Motorizados. Los motorizados, mis hermanos motorizados y motorizadas. Estamos trabajando para ustedes, miren qué belleza lo que hace el doctor Cartier, Gardier. Todo el grupo. El doctor Wittig y todo el equipo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, la ciencia y la tecnología para la vida, para el vivir viviendo. Este es un niño, estos fueron nuestros dos primeros pacientes. Él se fracturó, él nació, que no se unía a su hueso. Y entonces, esos se curaron y le salvamos la amputación. Quemaduras, que tiene un gran impacto. Miren la quemadura. Vea esa quemadura de un niño de 8 años y vea acá. Conchale, chico. Esto ha hecho de que nosotros... Cardiel, de verdad. Nosotros somos presidente y tenemos que decirlo con mucho orgullo. Estamos a la vanguardia latinoamericana de las terapias avanzadas con células madres para regenerar tejido. Somos los primeros. Y hemos alcanzado esto con pandemia, con bloqueo, con todo, porque tenemos un grupo de trabajo importante. Cada vez que nos preguntan cuántas personas participan en un procedimiento, decimos más de 300, porque es todo un equipo del IBI, porque es un grupo del hospital, es grupo del ministerio, es cantidad de gente. Bueno, yo estoy muy contento. El negro Cardiel. Yo le dije a Cardiel cuando llegué, bueno, que yo conocí. El único Cardiel que yo conocí en mi vida fue cuando yo trabajé en Metrobús. El negro Cardiel medía dos metros, mide dos metros, por ahí anda, es mi amigo. Tenía las manos así, también de dos metros. Era muy simpático, inteligente y gran compañero. ¿Ah? Así soy yo. Ah, bueno. El negro Cardiel. Bueno, seguimos por aquí en los laboratorios del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas aquí. Vámonos, bueno, felicito aquí a las científicas. Allá están trabajando, científicos, están en su trabajo concentrados. Correcto, esas células se están preparando para Yagacuy. Quiero mostrarle un equipo de última generación que compramos hace dos o tres años a través, gran aporte del gobierno a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, un equipo que vale unos 300, 400 mil dólares, lo conseguimos en muchísimo menos dinero. Y ese equipo permite ubicar células que tengan unos pacientes y ese es este equipo que usted ve acá. Correcto, aquí vamos hacia el equipo. Que es un citómetro de flujo. Citómetro de flujo, mira. Un gran apoyo del Ministerio. ¿Qué función cumple ese equipo? Ya le va a explicar la doctora, pero, por ejemplo, si usted tiene un cáncer, si un paciente tiene sida o nosotros le vamos a poner esas células, tenemos que garantizar que son las que son. Las ponemos aquí, las colocamos acá, pasa por un sistema de láser de detección y véalo ahí. La doctora Dilana Díaz, ella va para Irán. Va para Irán a fortalecerse. Bueno, Dilana. Muéstrale. Préstale el micrófono, Cardiero. Gracias. El gran Cardiero. Buenas. Bueno, este equipo sirve para identificar las células que estemos trabajando en el laboratorio y en el caso de las células madre, nos permite determinar o decir que de verdad vamos al paciente con células madre. Y esto se puede ver aquí en estas gráficas, donde aquí corremos el grupo de células que vamos a llevar a pacientes, le colocamos una proteína que dice que no tiene y que eso es bueno, y otra proteína que las identifica como células madre. Y se ve aquí la nubecita arriba que es positivo y así podemos ir tranquilamente a nuestros pacientes. Bueno, uno se maravilla. Bueno, seguramente ustedes también como científicos se maravillan todo el avance que hay hoy en la humanidad y que específicamente hay en Venezuela. Hay que fortalecer nuestra escuela científica, nuestro modelo científico de innovación tecnológico, fortalecerlo, hacer nuevas inversiones, fortalecer todo, porque este es el futuro del siglo XXI. ¿El siglo XXI será ciencia o será ciencia? Es conocimiento y por eso tenemos que apoyar mucho la formación de recursos humanos. Y bueno, este es un equipo que permite una serie de equipos. Este, presidente, este es un laboratorio de primer nivel a nivel mundial por muchos de este equipamiento que tenemos. Y como siempre le digo, el gran apoyo de todos los trabajadores, autoridades de ciencia y tecnología, del ministerio, del gobierno, de hospitales. Aquí está mucha gente comprometida. Correcto. Bueno, doctor Cardiara, todo el equipo me le deja mi saludo y mi compromiso. Doctora Gabriela Jiménez, yo le pido especialmente, yo quiero apoyar con inversión, equipos, tecnología, a esta unidad de terapia celular. Apoyarla ya, inmediata. No para dentro de un año, ya. Que hoy mismo, que ellos cuenten que aquí está mi mano. Doctor Cardiara. Nos han apoyado y sabemos que vamos a seguir adelante. Muchas gracias por su visita y a todos. Saludo a la familia Cardiara. Seguro. Y al primo. Al negro Cardiara. Gracias. Bueno, aquí vamos, doctora. Agarre el micrófono, por favor. Doctora Gabriela Jiménez, estamos en Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta segunda parada? Bueno, presidente, aquí tenemos hoy al innovador de Zulia, Augusto Pradeli, que se ha dedicado a hacer ingeniería de pequeños vehículos para cumplir funciones de transporte, de carga, de entretenimiento, y él nos ha traído su proyecto de innovación tecnológica para compartirlo con el Instituto de Investigación, con el Ministerio y con el pueblo venezolano. ¿Y de aquí vamos para adelante? ¿Y de aquí nos vamos para adelante? ¿Y el sonido aguanta? Bueno, móntese ahí, pues. No, usted va a llevarlo atrás. Dale el teléfono, el micrófono a Pradeli. Pradeli, Zulita, véngase para acá, mi Zulita. Mira, aquí caben dos y yo y aquí también. Vámonos en este vehículo eléctrico. Vehículo eléctrico, 100% tecnología venezolana. Pradeli, ¿qué le puedes decir al pueblo de Venezuela de cómo estamos avanzando en la tecnología eléctrica? Creo que tenemos un gran futuro. Ah, paso a paso. Creo que tenemos un gran futuro, presidente, con tantos genios. Bueno, ya está encendido, ya está encendido, ya no hace sonido. Ya está encendido, es netamente eléctrico. Ok, acelerador, el acelerador. Bueno, ¿y tú vas con nosotros caminando? Yo voy con ustedes caminando o me monto atrás, me monto atrás y este freno. No, no está encendido, Padre Adeli. Ya, permítame, presidente. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Ya. Ahora sí. Dale, presidente. Dios mío. Le dio un módulo, le dio un módulo. Yo lo apagué. Ah, dele. Móntate ahí, Pradeli. Pegamos un brinco, vale. Aquí vamos. Vamos nosotros desarrollando la tecnología de los vehículos eléctricos hacia el futuro. ¿Qué me dices, Pradeli? Este carro está hecho con puro reciclaje, con pura cosa que recogemos en chatarra. Bueno, y conseguimos que se pueden hacer carros con muy bajo costo. Estos son carros que nos pueden dar movilidad urbana. Estos son carros con los que podemos hacer rutas turísticas. Son carros con los que podemos mover también a la gente, hacer transporte. ¿De dónde eres tú, Pradeli? De Maracaibo. De Maracaibo. ¿Desarrollaste toda esta tecnología en Maracaibo? Sí, también estos carros, este es eléctrico, con una carga de seis horas. Él puede recorrer hasta 100 kilómetros, Presidente. Correcto. Pero tenemos que cuando no tenemos luz, allá al frente usted va a ver unos carros con paneles solares, que no necesitan ni siquiera toma corriente. Correcto. Tienen una autonomía de más de 200 kilómetros y no... Estos se cargan en un toma 110. Cuando se va a dar la luz, pues los cargamos en un toma 110. Y eso nos permite una autonomía increíble. Correcto. Allá... Aquí vamos llegando a esta montaña bellísima. Lo puede acelerar. Vamos a acelerar, pues. Este puede llegar a 40 kilómetros. Vamos, voy a atropellar a Castro Soseldo. Aquí voy a atropellar a Castro Soseldo. ¡Ajá! ¡Ajá! ...que realiza el Presidente Constitucional Nicolás Maduro como parte de esta jornada de trabajo de innovación e investigación para el buen vivir y la soberanía. En esta ocasión, la alternativa de movilidad para el futuro, este carro eléctrico, le da la explicación el empresario y piloto Augusto Pradelli, quien viene también haciendo este recorrido, este carro eléctrico, un prototipo artesanal fabricado en Maracaibo, con carga de seis horas en enchufe doméstico de 110. Puede recorrer hasta 100 kilómetros de distancia a una velocidad máxima de 40 kilómetros, una capacidad para llevar a cuatro personas y una carga de 100 kilos. Desde hace dos años nació esta iniciativa, Carros Seguros. Quieren crear también, poner a disposición también de los venezolanos estos modelos, carros eléctricos, el carro eléctrico Catatumbo, así como también el carro híbrido de electricidad y motor de moto, y carro eléctrico con panel solar, con versión 110. La explicación que ha dado en esta oportunidad el empresario y piloto Augusto Pradelli, como parte de esta jornada de trabajo que se desarrolla acá en el estado bolivariano de Miranda, en el IBI. El presidente constitucional Nicolás Maduro, además, realizaba un importante recorrido por el cuarto de cultivo celular, donde se procesan las células, ha sido la explicación que le ha dado también el doctor José Cardiel. El futuro son los vehículos eléctricos, si ya están probando vehículos solares y eléctricos, aviones. ¿Y los jóvenes venezolanos que pueden fabricar estos autos acá? Bueno, Pradelli, tú tienes tu página en Instagram, todo. Sí, Caribe Carro. Caribe Carro, vamos a comprarle carros a Pradelli. No, vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo, así es. Saludos para Pradelli. Bueno, para ti no es muy bueno. Por palabras, habla. Hablando, periodista. Conversa el jefe de Estado venezolano, precisamente, con el empresario y piloto Augusto Pradelli, esta iniciativa, fabricarlos acá en Venezuela, cuando el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, también ha pedido mayor inversión para lo científico, para lo tecnológico. ¡Neo! No, 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 no. Se me fue. Sí, yo, yo. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Lo que estoy. ¡Gracias! 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 Esa canción es muy propia para este espacio Castro Sotelo. La canción de la Villa Caracas Boy de los años 50, Caminito de Barena. Porque fue en los 50 que el general Marcos Pérez Jiménez fundó el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y, podemos decir, de Marcos Pérez Jiménez, punto a favor para la ciencia y la tecnología. Él, Marcos Pérez Jiménez, siempre... Wilmar Castro Sotelo, tú que eres filósofo, historiador, siempre hay una revisión permanente del papel que jugó. Sin lugar a dudas tenía una visión del desarrollo nacional. La tenía. Sin lugar a dudas tenía una visión de la ciencia. Fue el primero que visualizó en los años 50 el desarrollo de la energía nuclear para fines pacíficos. Y luego cuando llegó la Cuarta República aplastaron, persiguieron, taparon todos los proyectos de avance científico, tecnológico que él había iniciado. Por venganza. Por venganza, por venganza política, por brutalidad. Hay que ser bien bruto. Para ir contra la ciencia, la tecnología, los avances del conocimiento. Por eso, muy apropiado, como que le estuviéramos cantando para que el general Marcos Pérez Jiménez se eche su bailadita aquí en su obra. Mis saludos a toda la comunidad científica de Libby. Estoy feliz de estar aquí, muy feliz. Le agradezco a la Vicepresidenta de Gobierno para Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, su invitación. Hace tiempo queríamos venir para entrar en contacto con ustedes, para conversar junto a ustedes. Yo quisiera que nuestra Vicepresidenta de Gobierno, bueno, le dé un saludo a toda la comunidad científica. Nos han dejado bien, pero bien impresionados en la unidad de terapia celular que va a la vanguardia de las investigaciones de la ciencia aplicada a la salud. Pero sé que son muchos los proyectos y yo vengo aquí a ofrecerme a ustedes, a ofrecerles mis apoyos. Y vengo aquí a concretar ese apoyo en la ciencia. La ciencia, la tecnología, la innovación tienen que ir adelante de todos los procesos sociopolíticos, culturales, económicos. Vicepresidenta de Gobierno, Gabriela Jiménez, por favor. Saludo, Presidente. Estamos emocionados también. Su pueblo científico se hace presente hoy con 250 integrantes de la Comunidad del Conocimiento de la Ciencia y de la Innovación Venezolana. Para nosotros es muy especial su visita. Agradecemos a los ministros, agradecemos a los innovadores, a los investigadores. La ciencia es un territorio en disputa a nivel mundial. No solo la energía, no solo el agua. Desde el punto de vista geopolítico, la ciencia también es un territorio en disputa. Y usted convocó al socialismo científico, Presidente. Y aquí están nuestras mentes, nuestras voluntades, nuestra capacidad de análisis, nuestras manos y nuestro corazón. Puesto en la tarea de construir bienestar desde la ciencia nuestra. Desde la propia definición del progreso para Venezuela. Que las sanciones se han convertido en una oportunidad, Presidente, para sumar capacidades, para la complementariedad, para el trabajo en conjunto. Y parte de los proyectos que usted va a presenciar el día de hoy forman parte también de la agenda económica bolivariana. Y abrazan a los 18 motores económicos del país. Es una muestra de la voluntad del pueblo venezolano. De que estamos hechos. De la luz del conocimiento que usamos hoy como lanza. Para abrir a Venezuela un nuevo ciclo, Presidente. De bienestar. Hacemos de la ciencia entonces también un elemento de la resistencia. Y una oportunidad para la vida, Presidente. Bienvenido a su Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC. Aquí su comunidad de ciencia. Ciencias para la vida, para el vivir viviendo. También quiero un saludo de Alberto Quintero, Director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Alberto, ¿cómo te sientes? ¿Me tienes aquí? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué necesitas? ¿Aquí vine? Tú dices pues. Tienes la palabra Alberto Quintero. Quiero llamarle un aplauso a este joven investigador y científico venezolano. Bueno, Presidente. Bienvenido a su casa de IBIC. El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. De verdad que lo estábamos esperando. Y bueno. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Sobre todo porque pudo presenciar el logro de las células madres en Venezuela. Es punta de lanza a nivel científico en el país. Usted mismo pudo ver cómo el doctor Cardiel le pudo decir que somos vanguardia en Latinoamérica. Para eso. No solo en tejido óseo, sino en córnea, en cartílago. Y le digo más. Nosotros tenemos proyectado en el futuro avanzar a lo que es el tejido cardíaco y el tejido nervioso. Un proyecto que estamos trabajando con el profesor Cardiel. Y bueno. Llevará tiempo, pero seguro. Sí, porque veo que ya logramos tratamiento de regeneración de hueso. Correcto. Lo vimos allí en la explicación del negro Cardiel. Está la regeneración del cartílago de rodillas. Tan importante, ¿verdad? Correcto. La regeneración de piel en pacientes quemados en Yaracuy ha sido una belleza. Un niño de cuatro años. Bueno, y está restituido plenamente ya con sus amiguitos jugando. De úlceras, ¿verdad? De los dientes, de la pulpa dental y la periodoncia. Tan importante, ¿ves? Y tratamientos que empiezan a apuntar hacia lo cardiovascular, dices tú. Correcto. Llevará un tiempo desarrollarlo, pero ese es el camino que no hemos trazado, presidente. Como usted lo dijo, estamos en el estado de Yaracuy, pero tenemos proyectado ir hacia otros estados. Como el estado de Mérida, el estado de Miranda, y así sucesivamente. Correcto. Por supuesto, no se hace de un día para otro, pero de forma constante y con muchas ganas se puede hacer. En el caso de la terapia celular, que amerita científicos de una gran formación, se puede hacer una red de científicos en la medicina, ¿verdad? Para nosotros crear un centro nacional de medicina regenerativa a partir de la unidad de terapia celular del Ibit. y poder articular hospitales de todo el país. ¿Eso se puede? Claro que se puede. Aprobado, entonces. La creación del Centro Nacional de Medicina Regenerativa, para llevar estos beneficios al ritmo acelerado que se pueda. O sea, cayendo y corriendo, como dicen por ahí. Para que, bueno, los quemados, los fracturados, todos tengan su beneficio. Y nosotros, además, podamos avanzar. Aquí tenemos a Jonathan José Olivares Cárdenas, un joven venezolano, 32 años, quien sufrió una quemadura a partir de su trabajo con un químico. Vamos a acercarle un micrófono. Se le hizo el tratamiento de implante de células limbales autologas para regeneración de córnea. En un estudio clínico experimental para la extracción de células. Es el primer caso en Latinoamérica. Y yo quisiera que Jonathan, él personalmente, me dijera su experiencia. Adelante. Muy buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes a todos los doctores aquí presentes. Este, fue una experiencia muy... ¿Cómo es? Muy desagradable, porque... Pues yo nunca pensé que podía recuperar yo la vista, pues. Gracias al doctor José Cardial y al doctor Félix Pérez, yo pude recuperar otra de la fe, pues, para que me recuperara la vista. Y seguí con mi tratamiento, pues. Le doy las gracias al doctor y a la doctora Yamilé por darme esta gran oportunidad, pues, de estar aquí con usted. Y bueno... Jonathan, ¿tanto habías perdido completamente la vista por ese ojo? Sí. ¿Y ahora qué ves? No, ahora ya veo un poquito mejor, ya con el tratamiento. Y gracias al doctor Félix Pérez y al José Cardial por ayudarme y poder recuperar la vista un poquito. Bueno. Un aplauso, vale, Jonathan. A ti. A todo el equipo de la unidad de terapia celular. Y ahora vamos a llevar todo esto al país. Una sola operación. Ya nos explicaba el doctor Cardial cómo fue la operación. Ellos lo hacen muy sencillo. Pero bueno, estos son años de formación, años de estudio, años de sistematización del conocimiento. Y después, la luz, la bendición de Dios. Con Dios y con la ciencia. ¿Quién contra nosotros? Nadie. Lo que vamos es pa'lante. Con Dios y con la ciencia. Bueno. Verdaderamente, me alegra mucho que Alberto Quintero no me haya pedido nada. Así debería ser todos los funcionarios. El hombre se animó. Más bien debo decirle que, más que pedir, aquí hay un ejército de personas dispuestos a dar lo mejor de sí por el país. Usted lo ha visto. Esto es un testimonio. Lo mismo pasó con la lucha contra el COVID. Como un grupo grande de personas aquí se activaron para dar el diagnóstico. Y trabajaron 24 horas toda la semana, por meses, por año. Y, realmente, el IBI fue un referente a nivel nacional en todo lo que fue el diagnóstico del COVID. Y así le puedo mostrar horas y horas de muchas cosas que se hacían aquí en el IBI. Bueno, muy bellas tus palabras, Alberto. De verdad. Dame la mano. No están para pedir. Están para dar. Pero yo también. Yo estoy para pedir y estoy para dar. Pido cada vez más disciplina, más trabajo, más estudio. Pido cada vez más esfuerzo, más unión entre todos y todas. Pido cada vez más moral, más mística, que las cosas estén buenas, bellas, funcionales. Pido cada vez más el esfuerzo a la comunidad científica, a la comunidad del conocimiento. Y, sabe la ministra, se lo he dicho, veo que el IBI está bello, todas sus instalaciones, sus alrededores. Y puede contar el IBI con todo mi apoyo, a lo que le haga falta, para hacer una buena inversión en el IBI. Ya queda de Gabriela, pues. Ya no sería culpa mía. Sería culpa de la ministra, a Héctor Rodríguez. Vamos a estar claros, ¿verdad? Todo esto son chistes, ¿verdad? Nos entendemos. Entre nosotros nos entendemos. Porque hay gente amargada que ve esto y dice, Maduro. Este es Maduro. Se la ve chistosa. Bueno. Yo estoy contento. Estoy feliz, ¿verdad, Silvia? Yo, estudiando para venir a este acto, siempre estudio los temas a profundidad. En la noche anterior, en la madrugada, en la mañana, antes de venir. Estudio, estudio. Me preparo. Y cuando me monté en el carro para venir con Silvia, mi esposa, Silita la bonita, la super Silita presente. Que Silita es hasta bonita con tapabocas, chicas. ¿Ah? ¿Ah? Ahí le da pena. Pero si es bonita, ¿qué voy a hacer yo? ¿Ah? Yo le dije, Silita, vamos a un acto bonito. Voy motivado. Voy contento. Y... Luego de que hablé con Cardiermas todavía. ¿Ah? Por eso, ustedes tienen todo el apoyo para esta jornada permanente de investigación de la ciencia, la innovación y la tecnología aplicada a la salud, a la vida. Aplicada a la alimentación, a la producción de alimentos. Sin venenos. Sin venenos. Alimentos sanos, sin venenos, como tenemos que producir. Sano, seguro, soberano. Y sabroso. Y sabroso, como dice la ministra. La ciencia, tecnología e innovación aplicada a la educación, en la escuela, en el aula de clase, en el liceo, en la universidad. La ciencia, la tecnología y la innovación aplicada a la industria. A la robótica. Al desarrollo de la industria. Al desarrollo de la industria petrolera y de la refinación, que es lo más importante hacia el futuro. Venezuela debe desarrollar su perfil hacia la refinación y la creación de productos terminados, con valor agregado, vinculado a la industria petrolera y no solo ser exportador de crudo. Un mundo, como lo hablamos en Internet recientemente, la ciencia, la innovación y la tecnología aplicada a la preservación de la naturaleza, contra el cambio climático y a la vida, al vivir viviendo, a la construcción de vivienda. A la gran misión, a las misiones y grandes misiones. Es un mundo del siglo XXI que se define, Cardier. Se define, quien maneje la ciencia, la tecnología y tenga la capacidad de creación e innovación, sobrevivirá. Vivirá. E irá adelante en el siglo XXI. Si no, pasaremos a la época de las cavernas o peor, y seremos dominados, sometidos, explotados, expoliados y saqueados. No estoy exagerando ni un milímetro. El futuro de este siglo se define en la ciencia, en la tecnología, en la alta ciencia, en la alta tecnología. Y nosotros tenemos con que, bastante tenemos con que, tenemos una ciencia soberana, propia, independiente. Y también tenemos aliados en el mundo. En la China, quien va a la vanguardia. ¿Ah? ¿Quién más avanzado en ciencia y tecnología que la China? Hoy por hoy, nadie. La China, nuestra hermana mayor. Rusia, India, Irán. En los próximos días, se va a inaugurar la Feria Internacional de la Alianza Científica e Industrial Tecnológica Irán-Venezuela. Más de 300 empresas de alta ciencia, de alta tecnología, vienen con sus productos a Venezuela desde la República Islámica de Irán. En los próximos días nos vemos ahí. Van a disfrutar. Eso va a durar cinco días. Pero estoy seguro que vamos a tener que posponer, prorrogarlo diez días más. Aquí lo tengo, pues miren, la ciencia y la tecnología. Aplicada al desarrollo. Yo vine muy impresionado de Irán. Muy impresionado. Pareciera que hubieran bajado los extraterrestres allá. Pareciera que tuvieran, ¿verdad Silvia? Una alianza con los extraterrestres, los iraníes. Porque el desarrollo que tienen, yo no lo había visto. Yo he ido a Irán como diputado, como canciller, como presidente, quince veces. Y yo meto el ojo. Yo no es que ando por ahí distraído, yo meto el ojo. Pero nunca había visto lo que había ahora en esta visita. Impresionante, de verdad. Y debemos articularnos. Alberto, Cardier, Gabriela, compañera ministra Magali Gutiérrez, compañero Héctor Rodríguez. Articularnos. A ustedes que son la juventud, le corresponde a ustedes, Héctor Rodríguez, el esfuerzo de articulación con el potencial científico, tecnológico, de innovación, a todo nivel, que vienen desarrollando nuestros hermanos chinos, rusos, de la India, de Irán, de Bielorrusia, etcétera, etcétera, por el bien de nuestro país. Mira, vamos a hacer un pase. Vamos a hacer un pase a la parroquia Leóncio Martínez, en el municipio de Sucre. Allá está el presidente de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, Adolfo Godoy. Allá está Marglat Bencomo, directora de la BAE, Ernesto Mejías, investigador de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, para proceder a la inauguración del laboratorio prototipo. Rápido de la BAE para la investigación e innovación espacial. Para que ustedes vean, no nos quedamos atrás, ni en esta materia que es tan compleja, Venezuela está dando sus pasos, pequeños pasos por ahora, pero que determinarán los pasos futuros. Adelante, Adolfo Godoy. Saludos, mi comandante en jefe, desde la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, ABAE. Nos encontramos en el laboratorio de prototipado rápido de investigación e innovación espacial. Este espacio, gracias a su apoyo, gracias al Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología y a las gestiones realizadas por nuestra ministra, Graviela Jiménez. Estamos en un espacio donde nosotros vamos a presenciar un área significativa para la investigación e innovación, para la que significa la ingeniería en software y hardware. Esas soluciones, como usted bien ha dicho, debemos ir dominando y buscando esta soberanía y esta independencia en la investigación y en la innovación. Dentro de este espacio, a pesar de generar, además de generar software y hardware a un nivel de prototipo para luego ser funcional en el sentido de aplicar pruebas y masificar para una producción de estas soluciones efectivas que estamos buscando. Adicionalmente, adicionalmente, con su permiso, mi comandante en jefe, adicionalmente tenemos dentro de estos espacios un programa educativo llamado Inicción Espacial que tributa a lo que sería al semillero científico a través de los niños, incentivar a los niños y niñas y adolescentes en el tema de la ciencia y la tecnología espacial. Para eso, estoy acá con la ingeniera Marla Bencomo Noguera, que nos dará detalles sobre este programa educativo. Un cordial saludo, señor presidente, y bienvenido a nuestra sala de prototipado de nuestra Dirección de Investigación e Innovación de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales. Soy Marla Bencomo, directora ejecutiva de la BAE, y estamos muy contentos de poder presentarle este éxito que fue logrado gracias al FONACYT, a los recursos obtenidos por FONACYT, y que, bueno, tengo el gran placer de presentarle también nuestro programa de Inicción Espacial, que ha venido formando parte de la ruta tecnológica de nuestro Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, en la que a través de recursos informáticos se le enseña a los niños cómo programar de una forma amena, divertida, iniciándolos en todo lo que es el mundo de la programación y la robótica. Gracias a este programa, pues, hemos recibido más de 16 unidades educativas entre el Estado Miranda y el Distrito Capital, y hemos formado más de 200 niños a lo largo del año 2021 y 2022. Y hoy, pues, tenemos este gran placer de mostrarle que desde el sector público también podemos presentar esta propuesta educativa para los niños, en el que, como se puede ver, pues, haciendo uso de bloques de programación, los niños pueden girar instrucciones a unos pequeños robots, proporcionándoles a ellos las herramientas para dar a conocer a sí mismos y a quienes lo rodean, todo su potencial en relación a la creatividad, a la programación, a su ingenio, para poderle dar instrucciones a los robots y ellos poder demostrar así sus capacidades para iniciar en todo lo que es el mundo de la tecnología. Aquí vemos a dos niñas, por ejemplo, a nuestra estudiante Gabriela Sánchez e Isabela Sotillo, que están realizando la programación, como se puede ver, haciendo uso de diferentes bloques de programación, de una forma visual, de una forma amena, haciendo de todo esto una iniciación a todo este mundo. Les voy a preguntar rápidamente, hola Gabriela, hola Isabela, ¿qué les parece a ustedes todo este mundo de la programación en este lenguaje Scratch, que es el que ustedes están utilizando? Bueno, a mí me parece bien y, bueno, hacemos cosas de tecnología y, pues, programamos también los robots. Ah, Isabela. A mí me parece muy interesante y muy divertido y sencillo de usar. Muy bien. Y, bueno, queremos con esto agradecer todo el apoyo recibido a través de nuestro Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología y del Ejecutivo Nacional para poder materializar este proyecto tan importante para nuestro país. A continuación les presento al ingeniero Ernesto, Ernesto Mejía, quien les va a presentar también parte de los proyectos que nosotros hemos venido desarrollando aquí en nuestro laboratorio. Saludos, presidente. A continuación vamos a presentarle el proyecto Seguimiento y Monitoreo de una estación terna de control para micro y nanosatélites. Este proyecto nace en la Dirección de Investigación e Innovación Espacial de aquí de la BAE. El proyecto consiste en una interfaz producida desde cero aquí en la Agencia Bolivariana de Operativas Espaciales que permite la conexión entre un rotor de antenas y un ordenador donde hay una interfaz que nos permite observar la trayectoria de los satélites que estén almacenados en su base de datos. Esta trayectoria es completamente en tiempo real y el sistema permite seleccionar el satélite que se va a hacer el seguimiento y automáticamente el sistema posiciona la antena para recibir la data de los satélites. La intención de este proyecto es masificar el conocimiento en cuanto a las telecomunicaciones satelitales y llevar el proyecto a centros de estudio y universidades para fortalecer el conocimiento en cuanto a las actividades espaciales en nuestro país. Sí, señor Comandante en Jefe, estos son algunos de los productos y de los proyectos y de las labores de formación, de investigación que tenemos desde la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales y en nombre de todo el personal de investigadores, de operadores de nuestros satélites en nuestras diferentes sedes, en el Centro de Control de Satélites del UEPA, de BAMARI, queremos agradecerle todo el apoyo, así como lo dijo la Directora Ejecutiva, a usted, a nuestra Ministra, por estar muy atenta de las actividades espaciales en nuestro país. Cualquier pregunta, mi Comandante en Jefe, estamos atentos para responder. Adelante. Gracias a Adolfo Godoy, Presidente de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales. Este es nuestro camino, el camino de Chávez. Este sí es el camino de Chávez. Héctor Rodríguez, tú que eres gobernador de Miranda, me gustaría que me dieras una opinión. ¿Cómo vamos caminando nosotros por el camino de Chávez? Estas fueron las instituciones visualizadas por él, adelantadas, creadas y fundadas por él, con el apoyo de los chinos. Todos estos muchachos se formaron en China. Hablan chino, hablan inglés, son científicos de alta talla mundial. Todos se formaron en China. Los vi crecer como canciller y ahora los veo realizarse como profesionales, como presidentes. Este es el camino de Chávez. El camino del futuro de nuestro siglo, el siglo XXI. Héctor Rodríguez, ¿qué me dice? Gracias, presidente. Bueno, buenas tardes. Feliz que usted esté aquí, de este espacio. Este es un espacio hermoso del que yo me la paso metido. Desde que fui candidato nos encontramos acá con todos los científicos, la científica, y nos comprometimos al llegar a la gobernación a trabajar con la ciencia, que la ciencia gobernara en la gobernación de Miranda. Apenas llegamos, creamos el Consejo Científico de Miranda. Y yo quiero agradecer públicamente al presidente Alibic, a todas las instituciones científicas que hacen vida en Miranda y al Consejo Científico, porque se han metido de lleno a gobernar, no solamente a acompañar, asesorar, en todos los temas. El tema de la seguridad, que era el principal problema cuando llegamos a Miranda, el Consejo Científico se dedicó a estudiar el tema, a qué hora se cometen los delitos, dónde se cometen los delitos, y fue clave para ir disminuyendo el índice delictivo en el Estado Miranda en más de un 90%. En los temas económicos, en medio del bloqueo y las sanciones que nos tocó a nosotros asumir la gobernación, bueno, el Consejo Científico, pongo ejemplos concretos. Aquí en los Altos Mirandinos fue históricamente un gran productor de papas, pero producían con semilla canadiense. Se fueron a la quiebra todos los productores, producto del bloqueo, y el Consejo Científico se vino con nosotros, adaptó la semilla de Mucuchíes a los Altos Mirandinos y pudimos levantar toda la producción de papas, o lo que estamos haciendo con el algodón, que el IBI acaba de certificar como la mejor semilla de algodón de Venezuela, un lugar donde no se sembraba nada, estaba tomado por la delincuencia, pudimos recuperar la paz y entramos con el Consejo Científico a generar proyectos productivos. Pero también, bueno, la experiencia hermosa que hemos hecho con los jóvenes de Miranda y las Olimpíadas Científicas, el IBI se la pasa lleno de muchachos de todos los liceos, de profesores de todos los liceos que entran a los laboratorios, que ellas lo forman, para llevar adelante la Olimpíada, pero también es parte del plan de calidad educativa en el Estado Miranda. De verdad que yo estoy muy agradecido con los compañeros del IBI, con el Consejo Científico, por el esfuerzo que han hecho, también, Presidente, decirle que siempre hay un dilema entre el ejercicio del gobierno y la ciencia, porque decimos que el gobernante tiene que tomar decisiones rápidas, inmediatas, y la ciencia tiene un tiempo académico. Bueno, el Consejo Científico, que ahora usted lo tiene nacional, ha permitido acoplar esos tiempos y tomar mejores decisiones. Y eso nos permite, Presidente, que usted tomaba el tema del camino de Chávez, eso es independencia, eso es soberanía, eso es llevar adelante la construcción de un país. Todas esas alianzas con esos aliados que usted plantea, China, Rusia, India, Irán, eso es el camino que empezó a construir Chávez y que, por cierto, hace falta resaltarlo, creo yo, lo construyó a su lado, estando usted como canciller. Así que sí, vamos por el camino de Chávez, el camino de construir un país soberano, un país digno, un país que supere el bloqueo, que supere las sanciones, que construya una nueva economía, una economía productiva, y eso no es posible hacerlo si no es con el conocimiento, con la ciencia, que es un gran generador de soberanía. Así que felicitarlo, Presidente, por darle continuidad al camino de Chávez. Pero tú estás en el camino de Chávez. Yo estoy en el camino de Chávez a su lado. Juntos y unidos. ¿En la vanguardia? Sí. Correcto. ¿Qué dice Wilmer Castro Soteldo? Mira, Wilmer es un hombre que le mete, le mete, tiene buena mente, es una mente. Wilmer Castro Soteldo, es una mente. Ustedes lo ven ahí, parece inocente, no es inocente, tiene una mente. Y le mete a la ciencia, a la tecnología, recorre el país, va sembrando patria. Y una de las vertientes, de los vértices de la gran misión Agro-Venezuela, con el cual empujamos la producción de alimentos, y la comida que ustedes se llevan a su casa, es producida en tierra venezolana, por primera vez en 120 años, eso se debe en buena parte a la ciencia y tecnología. ¿Cómo ves tú ese amalgamamiento? Amalgamamiento. Bueno, presidente, yo creo que lo primero que hay que destacar es las palabras que decía el doctor Cardierno, que a pesar de las sanciones, a pesar de los bloqueos, a pesar de la guerra, a pesar de la pandemia, hay como tres elementos que son sustantivos para la humanidad y que la revolución bolivariana viene desarrollando. El tema del cambio climático, quinto objetivo histórico del plan de la patria. El tema de la pandemia, que ya son las pandemias, la pandemia del hambre, es una pandemia que no podemos pasar por alto y ocultarla como consecuencia de la aparición del COVID, y las que vendrán como consecuencia de los conflictos, que es el tercer elemento que vive la humanidad en este instante. Bueno, los compañeros científicos en eso han estado al pie del cañón, al pie del campo de batalla. En una oportunidad hicimos un encuentro acá con los compañeros de línea y del IBI que no se hablaban, pues bueno, razones institucionales, pues. Y un problema que tenía años para resolver. Es una forma muy diplomática, ¿viste? Sí. Por razones institucionales se odiaban, pues. Egos institucionales, egos institucionales. Se hablaron, presidente, y en menos de tres meses resolvieron un problema de un trabajo de investigación que estaban haciendo acá, ya está Saúl, testigo de ese ejemplo, y un, bueno, cinco años de investigación que estaban en línea. Se juntaron las dos ideas y a los tres meses estaba resuelto. Entonces, lo que se viene trabajando en el tema de los bioinsumos, para nosotros el tema del cambio climático es una cuestión que hemos tomado muy en serio, los bioinsumos van hacia adelante, acabamos ahorita de hacer una... Oye, Catrozotelda, perdona que te interrumpa en tu sabiduría, pero tú has visto las imágenes de Europa, ¿verdad?, y de Estados Unidos. Por un lado, sequía total, sequía absoluta, cuarteado el piso, seco, el Danubio tiene el nivel más bajo en 400 años que se conozcan. Toda la generación que está viva no conoce el Danubio como está ahora, ha bajado un metro y medio. Así es. Fíjense, en esas condiciones, ¿cómo nos preparamos? Sí. A pesar de que Venezuela tiene un clima bastante estable, hemos vivido sequías extremas como la del 2015, 2016, ¿qué se ve? Y sobre todo para la producción de alimentos. Fíjense, ahí en el tema del cambio climático, que es parte de eso que usted está mencionando, allí hemos venido trabajando en las nuevas políticas a raíz de esta gira, en lo que es la pequeña escala y el alto rendimiento en primer lugar. En segundo lugar, el uso eficiente del agua, el uso eficiente del recurso hídrico, que lo vimos en el desierto de Sahara en una oportunidad, que veníamos de gira también allí, y ahora estamos en el proceso de regeneración de suelo. Suelos que otrora eran suelos aparentemente estériles, porque no hay ningún suelo estéril, todos tienen algo de vida, pero que se veían suelos pobres, hemos venido avanzando, proyectos que hemos estado financiando de manera conjunta con Gaby, para recuperación de suelo. En espacios que otrora fueron espacios aparentemente desérticos, ahí están surgiendo suelos, están surgiendo vegetación para alimentación de los animales. Iniciamos con el doctor Osvaldo Barbera, cuando estaba como ministro de ecosocialismo, el proceso de la agroforestería, de la protección de cuencas. Alberto es testigo de eso también, porque en portuguesa ya veníamos trabajando con eso. Es extremadamente importante la protección de las cuencas. Es correcto. Hoy estaba viendo, ayer estaba viendo un reportaje del tema de la crisis de las cuencas de los principales ríos en Estados Unidos y en Europa. Se está dando casi la crisis, bueno, pareja igual, en todo el mundo del norte, en todo el mundo de Europa y Estados Unidos, y realmente es preocupante cómo esa crisis puede impactar al mundo del sur. Bueno, y usted nos decía en los nueve vértices de la gran misión, el tema de las semillas. O sea, los nueve vértices vienen articulados desde la génesis de la tierra, que ahora es tierra y espacio productivo, el sustrato de Saúl, como yo le digo, que no es de él, pero fue él con un equipo y una doctora investigadora acá, que produjeron ese sustrato. Eso que usted vio con el doctor Cardier para la producción de células madres, bueno, ahí estamos avanzando para producir alimentos en espacios acuosos, en espacios salinos, que no se creía que en el agua salada se producía comida, ahí estamos produciendo. Con la ciencia y tecnología producimos la comida. Así es. A donde sea. Bueno, gracias. Gracias. Wilmar Cáxtro Soteldo, la mente del gabinete. Es una mente. Él se ríe. Bueno, vámonos directo a Sarteneja, allá en Baruta, territorio también mirandino. Miranda es ciencia, tecnología. Ay, Miranda se las trae. Allá se encuentra Francisco Durán, compañero Francisco Durán, viceministro de investigación y aplicación del conocimiento, con Carleline Gavidia, Carleline Gavidia, ingeniera del Centro Nacional de Desarrollo e Investigación de las Telecomunicaciones, el CENDIP, porque vamos a arrancar la producción de unos modems, modems, ADSL, diseñados en Venezuela, producidos en Venezuela, y perfectamente compatibles con el sistema ABA de Cante B. Adelante, Francisco Durán. Muy buenas tardes, señor presidente. Muchísimas gracias por el pase. Nos encontramos aquí, en el Polo Científico Tecnológico de Venezuela, recién creado por usted, el cual forma parte de la estrategia que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Consejo Científico Tecnológico, ha hecho posible para el desarrollo económico y social del país. En esta oportunidad, como usted lo ha dicho, cuando le presentamos el prototipo del modem, nos dio instrucciones de que creáramos nuestro propio modem venezolano. Y así es, el CENDIP y un equipo de ingenieros e ingenieras ha desarrollado este modem, su diseño conceptual y su diseño de ingeniería. Es por ello que estamos hoy, en este espacio industrial de Cante B, donde hay una serie de instituciones del Ministerio de Ciencia y de otros que forman el Polo Científico, para mostrarle el arranque de esta línea de producción del modem venezolano, que es nuestro pequeño grano de arena para apoyar el nuevo proceso industrial, del motor industrial y también del motor telecomunicaciones. A mi lado se encuentra, como usted lo ha dicho, la ingeniera Carlinés Gavidia, quien es miembro del equipo directivo del CENDIC y también la directora técnica del Instituto de Ingeniería, joven mujer, ingeniera, quien nos acompaña el día de hoy y quien nos dará unas breves explicaciones de esta línea de producción del modem venezolano. Adelante, Carlinés. Bien, muy buenas tardes. Como bien lo decía nuestro viceministro Francisco Durán, nos encontramos en la línea SMT, Línea de Tecnología de Montaje Superficial. Acá vamos a ensamblar 100.000 modems ADSL. Estos 100.000 modems deben fabricarse en el último trimestre del año en curso. Con este equipo garantizaremos y vamos a fortalecer lo que es el sistema educativo nacional en cuanto a lo que es la conectividad en las escuelas. Es importante destacar que en esta línea de ensamblaje tiene la capacidad de industrializar cualquier dispositivo electrónico que sea diseñado en nuestros entes de investigación. Tal es el caso del modem ADSL. Fíjense, el modem ADSL es un diseño nacional propio generado en nuestros centros de investigación como lo es la Fundación CENDIT. Y en conjunto con CAM TV como alianza institucional del gran polo científico tecnológico hemos certificado lo que es el funcionamiento de este dispositivo validando las pruebas y los estándares para el usuario final. Bien, esta línea SMT está operada por 23 hombres y mujeres todos ingenieros, ingenieras, técnicos superiores en las áreas de mecatrónica en las áreas de telecomunicaciones mecánico, físico, electrónicos. Como bien pueden visualizar acá tenemos lo que es la línea de ensamblaje del modem ADSL. Este modem ADSL está constituido por dos antenas. Estas dos antenas tienen una ganancia de 5 decibelios cada una. El modem está en la capacidad de navegar a 22 mega. Aquí, señor presidente, queremos darle la palabra a la ingeniera Stephanie Bermúdez para que nos indique el proceso tecnológico que ella está haciendo en este momento en el ensamblaje de este modem venezolano. Buenas tardes. En este momento se le está instalando la segunda antena al modem. La línea se procede a hacer el ensamblaje de la placa PCB se le coloca la primera antena que la hace mi compañero luego se coloca la segunda antena me permiso para retirarme el tapabocas se coloca la primera antena se hace la soldadura de la conexión a tierra y la señal luego se coloca la segunda antena que es la actividad que estoy haciendo yo y de igual forma se coloca a la segunda conexión de la antena y la tierra posterior pasa a mi compañera que hace el encapsulado el cierre del modem y en la siguiente estación se guarda en la caja y se ingresan los accesorios. Muchísimas gracias Stephanie Bueno y así seguidamente continuamos todo este proceso donde Carlos Dínez nos indicará pues el producto final de este modem venezolano. Sí, bien fíjense que aquí podemos visualizar lo que es realmente el modem compatible con la plataforma de AVA de CanTV fíjense que tiene el logo del polo científico tecnológico pues un diseño propio nacional fíjense que acá tenemos ya la tarjeta ensamblada en la línea de SMT y estos son cada uno de los componentes que va soldado en esta tarjeta esta tarjeta está constituido por doscientos noventa y seis componentes y al usuario final le va a llegar esta caja en donde va a lo que el contenido es el filtro el adaptador de corriente un cable de internet y el cable ADSL bueno señor presidente este es el producto final de este proceso productivo industrial y este proceso productivo de desarrollo científico tecnológico del polo científico nacional siguiendo por supuesto como usted lo ha dicho el camino de Chávez para la producción industrial tanto en el motor industrial como en el motor telecomunicaciones agradecido y cumpliendo sus instrucciones seguimos el camino de Chávez adelante presidente por si tiene alguna pregunta algún comentario sobre esta instrucción cumplida y saludos a nuestra ministra y vicepresidenta Gabriela Jiménez y a todos y cada uno de los compañeros directivos investigadores investigadores de este gran proceso de desarrollo tecnológico para el país bueno lo que nos queda es darte un aplauso Francisco Carleline Gavidia mi aplauso se van a producir 100 mil modems aquí está el ministro de la presidencia que es presidente de Conatel y es el gran supervisor de la materia telecomunicacional estos 100 mil modems arrancanditos como dice un amigo mío arrancanditos van para las escuelas liceos y para los consultorios de barrio adentro y los hospitales educación y salud estos primeros 100 mil y después bueno ahí vamos hay que meterle el ojo ayudar a la ministra gabriela al viceministro francisco meterle el ojo y platica para que esto produzca más esto es independencia tecnológica y bueno y nos hace crecer a nivel del servicio de internet a llevarlo a todas las escuelas a todos los liceos a todos los ambulatorios no lo que podemos lograr es mucho y además después elevar la producción para llevarlo a las familias a los que no tengan el servicio permanente de internet les llegue con su modem ahí fijo y tenga su familia su servicio para sus llamadas telefónicas para sus consultas para el chisme en tiktok para enterarse de los chismes en instagram uno tiene que estar bien enterado ¿verdad? ¿cuál es el chisme de última hora? ¿qué fue lo que pasó por aquí? ¿qué fue lo que pasó por allá? y tenemos un pase grabado en el estado Lara en la hacienda La Bendición Castro Soteldo en la parroquia Trinidad Samuel municipio Pedro León Torres el desarrollo de la ganadería regenerativa para mitigar efectos en el ambiente lo que estábamos hablando por el cambio climático necesitamos pensar la producción de pastos pastos sanos para que el ganado bueno tenga su alimento sano y seguro vamos a darle el pase al gobernador del estado Lara compañero Adolfo Pereira adelante Adolfo saludo presidente saludo también a todo el equipo que la acompaña en especial a la ministra Gabriela Jiménez nos encontramos aquí desde el estado Lara específicamente en el municipio Pedro León Torres su valor da miedo y aquí nos vinimos a la hacienda La Bendición esta está ubicada en la parroquia Trinidad Samuel presidente el municipio Pedro León Torres es uno de los principales municipios que produce ganado caprino ganado bovino el segundo en producir cerdo en todo el estado Lara en el estado Lara bueno nosotros tenemos una producción de leche de mire fíjense este número 190 millones de litros de leche se producen en el estado Lara y bueno me encuentro aquí con un equipo completo en materia de ciencia y tecnología este es un pase que está vinculado directamente al cuidado de nuestro ambiente y bueno con motivo de realizarse la primera conferencia contra el cambio climático aquí estamos los defensores del quinto objetivo del plan de la patria me acompaña el viceministro Salvador Lugo en representación de la ministra Gabriela y también aquí está Angélica Angélica González que es la presidenta de Fundacity en el estado Lara pero el actor principal bueno el que está aquí que es Andrés Kawaski un hombre experimentado en materia de ciencia y tecnología con respecto a la producción agrícola pero quiero que el viceministro nos dé su palabra en referencia a este pase presidente un saludo presidente un saludo a este congreso de cambio contra el cambio climático para mitigar los efectos del cambio climático nos encontramos acá con la fundación Navío dando parte de un proyecto científico tecnológico con aplicación a la producción un proyecto de ganadería regenerativa para mitigar los efectos del cambio climático de la agricultura y la ganadería por eso estamos acá un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología bajo las directrices de nuestra ministra Gabriela Jiménez gracias Salvador mire ante dar el pase a Andrés yo quiero un dato interesante para que Andrés seguro lo va a aclarar 300 hectáreas aquí en esta finca pero solamente tienen 170 cabezas de ganado ¿por qué? ya lo va a decir Andrés señor presidente de verdad un honor poder hablar con usted fíjense sí aquí estamos haciendo un proyecto sobre ganadería regenerativa y con Ciencia y Tecnología el proceso el proceso se basa en acumular materia orgánica en el suelo aquí estamos para que tengan una idea en el semiárido aquí son 9 meses de sequía y 3 meses que parece que va a llover o llovió gracias a la bendición de este pase una de las cosas interesantes es que como no llueve la acumulación de materia orgánica en el suelo a través de las plantas teniendo animales es obligatorio tener herbívoro permite que el suelo vaya regenerando se vaya teniendo mayor acumulación de agua captación de agua aquí lo que llueve se infiltra y lo más importante es que las plantas para poder acumular esa materia orgánica capturan el CO2 de la atmósfera son los grandes secuestradores del dióxido de carbono el gas que está calentando la tierra y por cada hectárea que nosotros manejamos en ganadería regenerativa o en agricultura regenerativa que también se hace pero aquí se hace ganadería podemos acumular hasta 16 a 20 toneladas de dióxido de carbono por hectárea año cada vez que subimos un punto el porcentaje de materia orgánica en el suelo gracias Andrés y aquí estamos defendiendo el quinto objetivo del plan de la patria que noble es el estado Lara y nosotros seguimos apuntalando pero desde aquí agradecido por su empeño en seguir protegiendo la madre tierra seguimos avanzando seguimos venciendo desde aquí nos despedimos presidente de la tierra de Pedro León Torres y por eso decimos que producir es vencer y nosotros venceremos hasta luego presidente despedimos el pase bueno tremendo vale los hechos hablan por sí solos ahí está esa es la Venezuela que está renaciendo este es el renacimiento de la Venezuela de verdad de la Venezuela profunda de la Venezuela buena este es el renacimiento de la Venezuela del siglo XXI va renaciendo Venezuela una zona semiárida se ha conseguido la tecnología para todo lo que es el cultivo del pasto para la ganadería pero además captamos CO2 estos son los proyectos que necesita la humanidad urgentemente proyectos como este y otros más y si en Venezuela estamos siendo exitosos con estos proyectos porque no plantearlos al mundo por eso le dije a la vicepresidenta de ciencia Gabriela preparemos los proyectos que Venezuela son exitosos para llevarlos a la cumbre mundial contra el cambio climático que se desarrollará en el mes de noviembre en Egipto llevar los proyectos exponer los proyectos y que Venezuela no solo lleve una teoría no solo lleve un discurso no solo lleve una denuncia una alerta una urgencia sino que lleve soluciones soluciones para la tierra soluciones para la contaminación soluciones para salvar la vida del género humano por lo menos salvar la vida en este planeta una especie está en peligro de extinción dijo Fidel Castro Ruz en junio de 1992 en Río Janeiro en la cumbre de la tierra 1992 hace 30 años Castro Soteldo 30 años y 30 años después estamos viendo una crisis climática sin parangón lluvias extremas calor y sequía extremas calentamiento de los mares huracanes de todo pues de todo verdaderamente así que la ciencia y la tecnología desde Venezuela tiene mucho que decir tenemos la palabra llevemos entonces nuestra verdad yo les doy a ustedes científicas y científicos innovadores e innovadoras de Venezuela un abrazo de felicidad y les digo sigamos adelante en la ciencia la innovación y la tecnología y vamos a terminar desde estos espacios inaugurados por Marcos Pérez Jiménez con música con música de la época con ustedes Ariel gracias buenas noches yo quiero ser como Ariel yo quiero ser como él escribe escribe canta diseña y hasta le baila valés yo quiero ser como él yo quiero ser como Ariel porque creo que las chiquitas ya no quitas por él si yo fuera como Ariel si yo fuera como Ariel cuantos años iba a tener el forró yo no las tengo yo quiero ser como Ariel yo quiero ser como él escribe canta diseña y hasta le baila valés yo quiero ser como Ariel yo quiero ser como él escribe canta diseña y hasta le baila valés yo quiero ser como Ariel yo quiero ser como él porque creo que las chiquitas están loquitas por él y así termina esta actividad presidencial en directo desde el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de Investigaciones Científicas en el área del Estado Miranda precisamente allí se llevó a cabo en el marco del miércoles productivo una jornada de innovación e investigación donde entre otros temas el jefe de Estado venezolano destaca la creación y la propuesta del Centro Nacional de Medicina Regenerativa para llevar los beneficios de la ciencia venezolana al pueblo venezolano es preciso destacar también el llamado a la reflexión que hace el jefe de Estado con respecto al tema climático los cambios climáticos en el mundo asumiendo el tema que Venezuela con liderazgo mundial puede importar también o puede asumir un rol protagónico en este tema aportando experiencias bien hechas en nuestro país con nuestros científicos en nuestro país pause